En el video de hoy vamos a aprender a conectar un LED a los 110 voltios o a los 220 voltios AC. Aquí nos estamos metiendo con alto voltaje, así que no lo intenten en casa. Si es menor de edad es prohibido que lo realice y si es adulto hágalo con mucha precaución ya que se puede ganar un quemonazo o una descarga eléctrica. Les aconsejo que no lo realicen en casa, yo lo voy a hacer por ustedes, van a ver lo que va a ocurrir. Vamos con el video. Un LED ya sea a 5 voltios, a 12 voltios, 120, 220 voltios AC. Nunca se puede conectar directamente, debe colocarse una resistencia de protección, una resistencia que nos va a limitar la corriente. Entonces debemos aprender a calcularla. La práctica la vamos a hacer con 110 voltios, pero les voy a hacer los cálculos también para los que tienen 220 voltios en sus hogares. Lo primero que debemos hacer es tomar el voltaje. Nos aseguramos que está alrededor de 110 voltios. Aquí está en 111.5 voltios. Y el voltaje de trabajo de los LED rojos normalmente es de 1.82 voltios. El mínimo es 1 y el máximo son 3 voltios. Así que vamos a utilizar 2.5 voltios para el trabajo del LED. La corriente de trabajo óptima del LED está normalmente entre 10 miliamperios y 20 miliamperios. Entonces vamos a trabajar con 10 miliamperios en este caso. Para encontrar la resistencia que nos acompaña el LED, entonces tenemos que la fórmula dice que el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED dividido la corriente del LED va a ser igual a la resistencia. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? El que medimos. 111.5 voltios. Corriente alterna. Menos el voltaje del LED. Vamos a trabajar con 2.5 para que nos quede fácil hacer la resta y nos dé un número exacto y no nos vayamos a fraccionarios. La corriente del LED es de 10 miliamperios. Esos 10 miliamperios son los que recomienda el fabricante o 20 miliamperios, traemos con 10. Esta resta de 111.5 menos 2.9 nos da 109 dividido 0,01. ¿Qué se hace? Se compra la coma a tres lugares, queda 0,01. Al hacer la adición nos da que eso es igual a 10.900 ohmios. 10.900 yo lo puedo dejar así o lo paso a kilos. Kilos es correr la coma a tres lugares, o sea que me da 10.9 kilo ohmios. Esa sería la resistencia ideal que nos acompañaría nuestro LED. Sin embargo, resistencias de ese valor exacto no hay. Entonces, se puede acompañar por encima o un poquito por debajo. Aquí lo vamos a acompañar por debajo, vamos a utilizar una resistencia de 10 kilo ohmios exacta. Que la tenemos es perfecto. Esto sería para el caso que estemos trabajando con 110 voltios. Para las personas que manejan 220 voltios, entonces la duplicamos. Vamos a utilizar una resistencia de 20 kilo ohmios. Para los que utilizan 220 voltios de corriente alterna. 10 kilo ohmios para 110 voltios. 20 kilo ohmios para 220 voltios. Debemos tener cuidado porque no hemos calculado la potencia. La potencia nos define qué tanto se nos va a calentar la resistencia, qué tanta potencia va a disipar. Entonces, dice que potencia es igual a V por I. Sabiendo esto, entonces tenemos que el voltaje son 109 voltios. La corriente son 10 miliamperios, que es 0,01. Así que realizamos la multiplicación y eso nos da alrededor de un vatio. Necesitamos una resistencia grande que sea capaz de disipar un vatio de calor. La forma de saber de qué vatiaje es una resistencia realmente la define el fabricante y el tamaño. Entonces, estas pequeñas que estamos utilizando son de un cuarto de vatio, que son de la parte inferior. Ahí tenemos una de 10 kilo ohmios de un cuarto de vatio, que son las pequeñas, parecen como un grano de arroz. Luego ya un poco más grande, son de medio vatio. Más grande 3 vatios, 5 vatios, mucho más grande 7 vatios. Hay de 10, 15, más vatiaje. Entre más vatiaje soporten, van a ser más grandes y un poco mayor el precio. Así que vamos a trabajar con las de un cuarto de vatio, pero vamos a hacer un truco. La resistencia que tengo acá es de 10 kilo ohmios, un cuarto de vatio. Así que se me va a calentar. Lo voy a hacer por muy corto tiempo. No lo hagan ustedes en su casa. Es peligroso. Conecte los 110 voltios y vemos que el LED alumbra sin ningún problema. ¿Qué inconveniente tiene? No la puedo ya tocar porque está caliente. Se nos está calentando, pero el LED está alumbrando bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular con una potencia más baja. El fabricante recomienda 10 miliamperios para que alumbre bien el LED. Pero 10 miliamperios no es obligatorio utilizarlo. Yo puedo utilizar 20 miliamperios más o puedo utilizar menos. Menos. Yo he comprobado que con un miliamperio alcanza a encender el LED. Y se ve bien. Se ve difuso, pero se ve bien. Entonces, un miliamperio es 10 veces menos. Así que vamos a bajar la potencia de un vatio a cero coma un vatio. Veamos nuevamente los cálculos para la resistencia. Entonces, según la fórmula, tenemos arriba voltaje. Ciento nueve voltios dividido cero coma cero uno. Le aumentamos un cero. Esto va a ser igual a ciento nueve mil ohmios. Ciento nueve mil ohmios. Corremos la coma a tres lugares. Nos queda que es igual, aproximado a una resistencia de 100 kilo ohmios. 100 kilo ohmios es la nueva resistencia que vamos a utilizar para que el LED pueda funcionar a 110 voltios. Y limitándole la corriente a un miliamperio. Vamos a ver si funciona o no. Ya ahorita en la práctica. Esto es para 110 voltios. Para los que utilizan 220 voltios, lo duplicamos. Así que vamos a utilizar una resistencia de 100 kilo ohmios. El cálculo anterior nos había dado un vatio. Vamos a calcular la nueva potencia con una nueva resistencia de 100 kilo ohmios. Nos da que potencia es igual a voltaje. Voltaje es 109 voltios por la nueva corriente. Que dijimos que íbamos a utilizar un milivatio, que es cero coma cero cero uno. Esta multiplicación nos da cero coma un vatio. Lo que nos asegura que no va a tener problemas. No se nos va a calentar las resistencias de un cuarto de vatio. Un cuarto de vatio es cero coma doscientos cincuenta. Así que estamos sobrados. Cero coma un vatio con resistencia de 100 kilo ohmios. Ahí tenemos la resistencia. Colocamos. Y vemos que no alumbra con toda la intensidad. Pero funciona el LED. Es muy utilizado así. Sin tanto. Y voy a poder tocar la resistencia. No lo hagan ustedes. No lo hagan jamás. No se calienta. O sea que es perfecta. Teóricamente esto es lo que uno siempre encuentra en los libros. Y es la onda seno con una parte positiva y una parte negativa. Cuando pasa a través de un diodo. Recuerden que los LED son diodos. LED quiere decir diodo emisor de luz. Entonces funciona igual que un diodo. Que lo que hace es que deja pasar los ciclos positivos. Dependiendo de cómo esté polarizado. Y suprime los picos negativos. Así que al otro lado lo que vamos a ver. El pico positivo no va a pasar al negativo. Positivo no va a pasar al negativo. En teoría el LED. Aunque uno lo ve todo el tiempo encendido. Va a estar prendiendo y apagando. ¿Cuántas veces? En la red que estamos trabajando acá. Son 60 Hz. O sea 60 veces en un segundo. En un solo segundo prende y apaga 60 veces. Y en las que trabajan con 220 voltios. Va a ser 50 veces. Porque es una red de 50 Hz. 50 veces en un segundo va a prender y apagar. Nunca lo he visto. Esto es teoría. Vamos a ver si en la práctica lo logramos ver. ¿Qué dice acá? Puse la cámara a grabar del celular en cámara lenta. Graba como 240 cuadros por segundo. Así que debería detectar que es verdad. Que un LED conectado a 120 voltios o a cualquier corriente alterna. Va a encender y apagar. Por la forma de la onda. Ya que recorta los picos negativos. Y ahí se tiene que apagar. Les digo. Yo pensaba que como veía el LED encendido todo el tiempo. Quizás el LED no alcanzaba a apagarse. Y volvía y arrancaba y encendía. Entonces todo el tiempo lo hubiera encendido. Vamos a ver que se logra ver con la cámara lenta. No sé si se alcanza a ver en el video. Pero el LED está parpadeando. O sea, con la grabación de la cámara se ve parpadeando. Aquí ya le hice un acercamiento. Y le voy a colocar encima. Adicionalmente voy a ponerle un 90% más lento. Ya con edición. Y ahí logramos ver el LED encendiendo y apagando. O sea, que es verdad toda esa teoría. Todo lo que vemos en los libros. De que se está recortando la onda. Y el LED reacciona exactamente así. Enciende y apaga. 60 veces en un segundo. Estamos comprobando la electrónica de una forma visual. Yo realmente nunca la he visto. No se me había ocurrido. Espectacular lo que se ve ahí. De esta forma es que uno siempre ha visto la alterna. Onda senosoidal. Y así se ve en el osciloscopio. Y esa es la teoría. Y funciona. Y uno hace todos los cálculos. Pero nunca la he visto en un LED. Realmente encendiendo y apagando. La siguiente pregunta que me iban a hacer ustedes era si funcionaba una serie. Ahí lo estamos comprobando. Funciona perfecto una serie de LED. Ahí coloqué 5. Pero le aseguro que pueden colocar más. Pueden colocar una serie de 100, 200 LED. ¿Qué ocurre? Deben recalcular la resistencia. Le puse cámara lenta. No me aguanté. Mire como titila. Y lo voy a lentizar más. Un 90%. Prendiendo y apagando. Eso no lo van a ver a simple vista. El ojo humano no lo detecta. Tocada con cámaras de alta velocidad. Ya hay celulares que lo tienen. Yo lo hice con el celular. Se ve espectacular. Espero les haya sido útil este video. Vamos a continuar. En el siguiente video vamos a ver puente de diodos. Y lo vamos a probar con los LED. También a ver como se ve un puente de diodos funcionando. Recomienden el video a sus amigos. Los puede salvar de algún proyecto. Y nos vemos en la próxima clase. Este canal vive gracias al patrocinio de ustedes. A personas como usted. Que me aportan a través de Patreon. Que se unieron al canal. Se hicieron miembros de este canal con el botoncito azul que está por acá abajo. O me invitaron a un café a través de Paypal. Gracias de corazón. Y gracias totales. Ustedes hacen posible esta labor educativa. Gracias. 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 Gracias.